Bueno, empezamos nuevamente, vamos a desamparle el teléfono. Este televisor es de una muchacha que se llama Lina, en el apartamento número 3, vive ella, por la carrera cuarta, entiendo para el hospital. Procedemos a seguir desampándolo. Lina, en el apartamento número 3, vive ella. Las cocinas. En estos televisores es recomendable desarmar todo, que quede la manera como vamos a mirar el problema de los bombillos LED. Tenemos que quitarle todo esto, para prevenir daños en las tarjetas. Esto que tenemos aquí es la tarjeta TECOM. Esta es la tarjeta TECOM. La tarjeta TECOM. Este televisor es marcado el. La tarjeta TECOM. 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 Para este modelo de televisor. Este televisor. Es un televisor modelo 42LA6130-DD. A esta no le veo ningún problema como de capacitores, conectadores, me veo perfectamente bien, aquí usted viste, me ve bien, en estos televisores siempre lo que se les daña son algunas partes de los bombillos LED, entonces voy a proceder, voy a proceder a esta parte, y verificar los bombillos, a ver si es un problema de bombillos, y si no pues ya procedemos a buscar, el daño en esta tarjeta, aquí en los maestros, la idea sea un daño aquí o en los bombillos, las esquinas, tiene unos tornillos, tiene un tornillo aquí en esta esquina, en el centro y acá en esta esquina también, igual en la parte de arriba y en la parte de abajo, bueno ya, ya quitamos los tornillos, vamos a proceder, a lo siguiente, una vez hecho esto, levantamos con cuidado, esto, este es un un marco, el cual debemos tener mucho cuidado, que no vamos a dañar el display, último. Me decía, me hizo falta un tornillo, que pena. vamos a levantar este display, después de este display ya nos toca quitar este otro marco de color negro, por aquí unos ganchitos, porque debajo de este marco están en un Es Alam 1 2 Bien Acá Vengan aquí Trae 1 2 3 Y La última 4 4 Llegando que la más gruesa va a la parte de abajo 3 4 5 4 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 Bombillos les trae esta pantalla Bueno aquí ya procedemos A levantar y y y y y y Vamos a ensayar los bombillos, conseguimos una batería de celular de 3.7 voltios, una batería de celular de 3.7 voltios, con esta batería que usamos dos cablecitos, el positivo va en el color rojo, el negativo va en la parte donde hay un signo de menos, bueno en la parte positiva de igual manera vamos a buscar, si no funciona a un lado, volteamos los cables donde va cada led, bueno hoy les mostrare la forma de como salen los bombillos led, tapamos en esta posición, aqui hay dos minutos, una aqui y una sin masa, por esta parte de aqui trae dos listeros, tapamos una sola, por la masa que es la mas, aqui se ve que esta parte es la mas, hasta la próxima.